¡Suscríbete al canal! 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 Viene Aro, pelota al área ¡Gol! Intentaba el Pupi, profundizando Viene Ojeda, Lucas Ramón Atención que viene esto, está al centro Nombre que llegó No se complica en el fondo Oscar Opasso la manda fuera del campo de jugo Será el lanzamiento de Rincón Estos pelotazos por ahí Sirven como para avanzar dentro del campo de jugo Insistencia allí, está Aros El centro, no llegó Está Kiehl ¡Gol! Y Arso no pasó Atención de Trondona, siempre está habilitado Viene Trondona, está Trondona ¡Trondona! 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 ¡Gol! 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 Finalmente de zurda, arriba, arriba, arriba Ojeda, golpe de cabeza La sacó el portero, uy Un rebote en el rostro del jugador Está buscando a Lucas Ugea en el segundo palo Que muy parecía a la que está realizando Everton En el arco rival Aparece muy bien con el segundo palo Pivotea Ojeda y Opaso, ahí está Camarra Metido en la zona de Castico, balón atrás para el Pupi El Pupi, golazo Viene Gómez Ojeda Al primer palo Ahí está el Pupi, este es Vázquez Y van Vázquez Lucas Ojeda, media vuelta Golazo Gol Gol De O'Higgins En ocho minutos la patria de Lucas Tiro esquinado abajo en la ratonera izquierda No llega el portero Garcés de la Católica Si el abrazo de brazos temblorosos Ganó aquí en el 1-0 Anotó Lucas en el minuto ocho del primer tiempo Saque manual que ya se cumple Ojeda Centro Toiter En la sacada ahora Acá se viene Lucas Ojeda La línea se fue, no salió esa pelota Reclamaban los lorinos Acá esta queda Tiene el centro y el segundo Gol, el elzo Gol 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 Y aparece Aparece el campo de provincia Le estoy poniendo un pato Un pato con la línea Lucas Oqueda Será llevó el castraduza Contra la línea Sacó el centro medido Y aparece este que no perdona Este que no se pone nervioso tampoco Y el área es rival Aparece el enzo Dos por cero para el cuadro soleste Queda corto en el fondo el pipe delgado Aparece aro, mete el centro aro Segundo poste, cuidado, va a llegar Gutiérrez Epa, que nació en el área penal Cayó un hombre en el área de Higgins Hay lanzamiento penal claro Si, si, si No, no, no Si no hay dudas acá de Solloa Yo lo vi Y lo vi Y lo vi y lo cobro Hay penal que favorece al campo de provincia Ataque Ya viene aro por el sector O a izquierdo A levantar el centro Por bajo Está el cuarto Está el cuarto Está el cuarto Está el cuarto No vale No me da la impresión que no Me da la impresión que está Fierro al hombre que lo está habilitando Estaba excitado So Gutiérrez Villa seca la recibe en tres cuartos Ojeda le va a pegar al arco Le va a pegar al arco Le va a pegar al arco Se perfila para la derecha Al centro Cabezazo Con la zurda Y la entrega de derecha Gerson no pasó El Pupi Vázquez Lucas Ojeda Cayó el Pupi Sigue con la diagonal de la muerte Ahí está Lucas Ojeda Epa Lo bajaron Me pareció falta también para el árbitro Viene Roduña Acá está Cuiber Otra para Roduña Le puede entrar Apertura para Ojeda 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 al centro Está el primero 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 GOOOOOOOL De O'Hili Oj, 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 Oj 1 a 0 El marcador Compranamente La altura del marcador De Omar Salazar Para Aula Chisteliano Tres minutos con quince Y viene a Figui Rafi de Gutiérrez Más Lucas Ojeda Con el centro Para Rafi de Tuve Para hoy Johnny Arrana Está Gutiérrez Elenso GOOOOOOOL Oí, oí Oí, oí Están vivos Apareció 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 Por el ingreso De Están Atención Que viene El pueblo Arrancauí Nos va a levantar Al centro Dúin Están Están Llejaban Quintiúres Aquí Intenta Otra vez Estaba Estaba el servicio Estaba todo Ana Lul Lo hizo Interesante la dinámica Tiene algo de precisión Pero Intenta Lucas 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 ¿Qué te ha sucedido? Apareció Lucas Surgido por el segundo palo El centro Otra vez Otra vez Quintiúres Otra vez Quintiúres Y el suelo Perfecto Y perfecto El centro Por el segundo palo Las pelotas Que se pasían Y un exagido Para el segundo Aquí Dúin The Melody I can hear the melody Excellent choice Ese I can hear the melody Gracias.